¿Qué pasa con Venezuela? De esta situación se ha aprovechado el señor Nicolás Maduro diciendo que la mayoría de casos que han llegado a Venezuela son provenientes de Europa y algunos otros de Colombia. Aquí faltaría analizar quién es el que dice mentiras, si es el gobierno colombiano o es el gobierno de Nicolás Maduro el que nos anda mintiendo y nos está dando unas cifras totalmente erróneas con relación al tema del coronavirus en Venezuela. En Venezuela precisamente, en este caso estamos hablando del coronavirus en Venezuela. En Venezuela no hay agua, en Venezuela no hay luz, en Venezuela no hay servicio eléctrico, en Venezuela no hay insumos médicos. Mientras que en Colombia es todo lo contrario, en Colombia pues cuentan con el sistema de agua potable, cuentan con el sistema eléctrico funcionando, los medicamentos están a full, están funcionando a full. Los Estados Unidos le han dicho al gobierno de Venezuela, le han dicho vea, yo sé que yo tengo unas sanciones en contra de ustedes, pero estas sanciones no son, no son con medicamentos y alimentos. De allí que Venezuela o el gobierno venezolano pues se haya aprovechado de esto y haya dicho que por causa de los diferentes embargos comerciales que tiene en estos momentos Venezuela por parte de los Estados Unidos es que no tienen medicamentos en el país o no tienen cómo cubrir el tema de medicinas en el país. Cuando los Estados Unidos fue claro, le dijo no, el tema no es por medicamentos, el tema no es por medicamentos, el tema usted puede traer o llevar a Venezuela todos los medicamentos que quiera y todos los alimentos que quiera, pero el gobierno de Nicolás Maduro pues obviamente no ha querido. Tenemos un audio precisamente del presidente de Colombia, Iván Duque, que dice en respuesta a la solicitud de Nicolás Maduro de ahogar esfuerzos entre los dos países para combatir el coronavirus. Nicolás Maduro dice que hay más casos en Colombia y que por lo tanto el coronavirus viene desde Colombia hacia Venezuela o los casos, los mayores casos que han llegado a Venezuela vienen de Colombia, dando a entender que en Venezuela sí tienen todo lo necesario para combatir el tema del coronavirus, mientras que en Colombia no. Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente de Colombia con respecto a esto. Venezuela ha puesto en cuarentena siete estados, incluido Caracas, por el coronavirus. El presidente dictador para muchos de nosotros, Nicolás Maduro, ha dicho que necesita ponerse de acuerdo con las autoridades colombianas para trabajar en este tema. ¿Cuál es la respuesta, presidente, que se le va a dar a Nicolás Maduro ya? Bueno, Nicolás Maduro le ha dicho precisamente al gobierno de Colombia que necesita que se unan esfuerzos para combatir esta emergencia de manera binacional. Esta es la respuesta del presidente Duque. Luis Carlos, mire, yo le voy a decir una cosa. Si hay algo que caracteriza a Colombia y si hay algo que caracteriza a nuestro gobierno, es el sentido de solidaridad con los hermanos venezolanos. ¿Cuándo yo? Eso que dice es cierto, la solidaridad con el pueblo venezolano por parte del pueblo colombiano es infinita. Tanto así que el mismo gobierno les ha hecho ciertas dádivas que muchos ciudadanos en Colombia de verdad están en contra de ellas. Muchos están en contra de que a los ciudadanos extranjeros provenientes de Venezuela, pues les den alimentación, que les den un hogar donde vivir, que les den salud gratuita y que les den la educación gratis. Muchos están en contra de eso. Por lo tanto, lo que dice el presidente Iván Duque ahí es cierto, vea, nuestro país o nuestro gobierno ha estado muy de frente con el tema de ayudar al pueblo venezolano que emigra hacia Colombia. Yo digo solidaridad. Esa solidaridad la hemos visto en los últimos años. Pero la solidaridad también tiene que ver con enfrentar esta situación. Nosotros hicimos cierre de fronteras con Venezuela, necesarios descartos. Por una sencilla razón, la capacidad de detección en Venezuela es mínima. Eso es cierto también. El gobierno de Colombia cerró la frontera con Venezuela, pero no porque quiso, o no por a priori, o no porque se les dio la gana. Lo hicieron por lo que dice el presidente Duque en este audio. La capacidad de detección del virus en Venezuela es mínima. Es decir, ellos no saben en este momento ni siquiera cuántas personas tienen. Mientras que en Bogotá se pueden mirar aproximadamente 2.000 personas diarias, sacarle la muestra para saber si tienen el virus. En Venezuela creo que es nula esa detección. La capacidad que tienen ellos de administrar la situación es mínima. Por lo tanto, el cierre de fronteras era también preventivo frente a la sociedad colombiana. Claro, tenía que cubrir a su pueblo, a Colombia. Tenía que prevenir a Colombia de que hubiese algún tipo de contagio masivo por parte de ciudadanos venezolanos que no tienen ni la culpa porque no saben que están infectados. Pero ni más faltaba que podamos actuar con el sindal. Por eso nosotros, desde antes de que empezaran a hacer estos pronunciamientos, que ellos en el régimen siempre buscan sacarle provecho político desde antes. Es increíble el provecho político que le saca Nicolás Maduro a cualquier situación, sin importar si se le está muriendo su pueblo. Antes, ya le habíamos dicho a la Organización Panamericana de la Salud que nosotros estábamos dispuestos con la Organización Panamericana de la Salud buscar toda la coordinación que fuera necesaria desde el punto de vista de salud para que pudiéramos entender la situación de los puntos de fronterizo. Es decir, se está haciendo una coordinación entre gobernadores de diferentes estados en Colombia y Venezuela, pero no a altas esferas o a altas escalas del gobierno. Es decir, de presidencia a presidencia, totalmente sellado cualquier diálogo, así sea en relación con este virus o cómo enfrentar el virus. Pero además quiero decirle, dentro de las conversaciones que yo he tenido con organismos multilaterales en los últimos días, aparte de lo que nos corresponde a nosotros y lo que buscamos para Colombia y la ayuda que tenemos para Colombia, también siempre ha estado expresado que los países de América Latina, en el marco de los directrices de la Organización Panamericana de la Salud, podamos también colaborar para que en Venezuela tengan unas mejores medidas desde el punto de vista de salud, pero además de lectura que de mejor. Presidente, permita. Importante. Importante lo que dice el presidente. Lo que dice es, mire, nosotros con el gobierno de Venezuela no tenemos absolutamente nada que hablar. Aquí lo importante es la población y primero, que le mejoren la calidad, digamos, en salud a las personas que lleguen a estar contagiadas y segundo, la capacidad de detención de esta enfermedad o de este virus tiene que aumentar en Venezuela. Por eso, ellos están hablando de organizar mecanismos unilaterales, es decir, países u organizaciones internacionales que puedan hablar tanto con Venezuela y que puedan hablar tanto con Colombia para llegar a un común, a una relación común y puedan ayudar a Venezuela. Aquí, según lo que escucho por parte del presidente Iván Duque, es que no quiere politizar el tema, no quiere que esto se convierta en un tema político, porque, pues, es lo que siempre ha buscado el régimen de Nicolás Maduro, convertir a todo esto en un tema político. Nicolás Maduro le está pidiendo canoa a Colombia, a el presidente Iván Duque, le está diciendo, vea, ayúdeme, necesito su ayuda. El presidente Duque, sí, nosotros le vamos a ayudar al pueblo venezolano, no a usted. No tenemos nada que hablar con ustedes, usted no es el presidente legítimo de Venezuela. El presidente legítimo para nosotros, inclusive para mí, es Juan Guaidó. Y con él se están coordinando todo lo que se necesite coordinar para poder llevar la ayuda necesaria a Venezuela a través de la Organización Panamericana de la Salud, que es la encargada, en este caso, de mediar en esta situación entre Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro se podrá seguir esperando, llorando y esperando que Duque le responda. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar, suscribirte y dejar un comentario. ¿Qué opinas? Que el presidente Duque no quiera hablar con Nicolás Maduro acerca de esta situación humanitaria. Nos vemos en el próximo video. Chao.